Les voy a enseñar mi hamster durmiéndose Este es mi hamster Y ya se la voy a dormir A mi hamster le gusta mucho dormir Miren este es mi hamster Y lo vamos a dormir en esta cunita Y yo lo pongo allí para que juegue Y lo voy a acuestar Mira con esta cobijita que le puse A él le gusta dormir aquí Mi hamster está muy chistoso Y siempre me gusta cobijarlo Para que se duerma Miren mi hamster Está muy chistoso, le gusta mucho jugar Esta mi hamster chistoso Esta cunita lo pongo allí para que juegue Un chistoso hamster tengo Miren mi hamster Si quiere dormir Le gusta mucho dormirse mi hamster Así es como duerme él Le gusta así dormirse él Está chistosito A mi hamster le gusta mucho jugar Durmiendo Le gusta jugar Y así es como se duerme mi hamster So gracias por ver mi hamster So gracias por ver mi video Suscríbanse a mi canal Póngale un like Voy a hacer más videos de mi hamster Y de más cosas Si ustedes se suscriben a mi canal Voy a hacer más videos De muchas cosas De mi hamster Y de más cosas Miren como le gusta jugar a mi hamster Suscríbanse a mi canal Vamos a editar Vamos a gedrar ¡Gracias!